Santo, Santo, Santo el Señor, Santo el Señor, Dios potente, Santo, Santo, Santo el Señor, Santo el Señor, Dios potente, que tú en él está de formar, Santo, Santo, Santo el Señor. Santo, 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 Santo el Señor, Dios potente, Santo, Santo, Santo el Señor, Dios potente, que tú en él está de formar, reño, reño, reño el Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios potente, gloria, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios potente, que tú en él está de formar, gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria, gloria al Señor.